Noches allá, aquí todavía son las tardes. Muy bien. Ya también estamos iniciando el en vivo en el Facebook de Museo de los Museos. Estamos confirmando, perdón un segundo, si está bien la transmisión. Está cargando ya el directo. Entonces, bueno, vamos saludando aquí a los que se están conectando desde Instagram. Saludarte hoy, Esteban, qué guapo. Ay, gracias, sí. De hecho, hace un rato estaba haciendo las pruebas, estaba todo informal, pero ahora me produjo un poco más para el ambiente. Yo me eché perfume. Sí, en mi caso también. Listo, ya estamos aquí. Maravilloso, te veo también desde Facebook. Perfecto. Excelente. De hecho, chicos y chicas que estén conectados también, para que ustedes lo sepan, voy a ir haciendo comentarios, que también pueden hacer sus comentarios desde la cuenta de Museo de los Museos 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 de los Museos. Este material va a quedar alojado ahí, de igual forma. Así que cualquier comentario, duda, que tengan, me parece interesante que la puedan formular por todas esas vías. Así que yo quiero partir, obviamente, saludándote, dando la bienvenida a Tati por haber aceptado esta instancia que es un poco delirante, casi, pero necesaria. De hecho, yo me vi en la necesidad de generarla por todo lo que significa este encierro obligatorio. Y quería preguntarte para partir de cómo están afrontando a nivel nacional la pandemia en Colombia y específicamente en Bogotá. Quiero saber algunos datos interesantes que los amigos no conocen con respecto a cómo va el tema de la gente contagiada, las personas fallecidas lamentablemente en este momento. Bueno, primero, un saludo a todos. Vamos a tener doble transmisión desde Instagram y desde Facebook. Entonces, para que nos tengamos de pronto un poquito ahí de paciencia en la sincronía. Primero, agradecer esta invitación de Esteban, un gran educador de museos en Chile, una idea muy potente que recibo con mucho respeto y pues con mucha alegría. Entonces, pues la idea de hoy es conversar y compartir un poco y me encanta que hagas esa pregunta. Vamos saludando a los que se están conectando de Bogotá, de México. Hola, México, de Chile y Argentina también que nos están escuchando. Bueno, el tema del coronavirus en Colombia. Primero yo los saludo aquí desde Bogotá. También nos está saludando Silvana. Hola, Silvana. Hola, Silvana. Aquí desde Bogotá. Hoy son las seis de la tarde del primero de abril. En este contexto, primero quiero dar un saludo especial a Ecuador. Es un país hermano que nos necesita mucho en este momento. Me pongo siempre muy emocionada, pero la cosa no está fácil allá. Entonces, primero un gran abrazo desde la fraternidad a todos nuestros amigos de Ecuador y bueno, a todo el sector también de Ecuador. Aquí en Colombia, en este momento nosotros iniciamos una fase de mitigación, es decir, que más o menos estamos alrededor de unos 900 contagiados, para dar respuesta a tu pregunta. Y alrededor de unos 16 fallecimientos. Para no olvidar nuestra estrategia que siempre utilizamos como educadores, yo tengo unos post-its, así como para recordar los post-its siempre a las notas adecidas que utilizamos en los museos. Bueno, nosotros en Bogotá empezamos un simulacro de aislamiento el 20 de marzo. Ah, pero sale al revés, ¿cierto? Aquí. No, bueno, no sé cómo se ve. Soy una tonta. El acceso, perdón, se ha bloqueado. Ya, listo. Yo sé, soy una hueá, perdón. Listo, nosotros iniciamos la primera vez. Aprendizaje, toca hacerlo al revés. Entonces, el 20 de marzo iniciamos un aislamiento preventivo. Nosotros estamos estrenando alcaldesa, la primera mujer en la alcaldía de Bogotá, y ha tomado decisiones muy acertadas. Iniciamos un aislamiento preventivo el 20 de marzo, Bogotá y sus alrededores. Y el 25 de marzo hasta el 23 de abril estamos en cuarentena a nivel nacional. Afortunadamente, en este momento estamos en una fase, pues lo escuché ayer del ministro de salud, de mitigamiento. Es decir, se está, digamos, como aplacando la curva. Sabemos que de pronto eso puede volver a retornar, pero digamos, está en una fase de mitigación. Y hay un, por parte del Estado y por parte del Distrito Capital, que es donde me encuentro yo, hay una intención de proveer alimento y techo. Digamos que es como en este momento lo que se está, perdón, lo que se está, perdón, un segundo. Se escucha, se escucha. Se escucha, no, ya está. Ya, listo. Hay una intención de un alimento y techo para, digamos, para todas las personas. Esas son como las promesas que nos están dando nuestros gobernadores. Y hay algo muy puntual y es que hay un cese al fuego en este momento bilateral por parte de, pues, nuestro conflicto en medio interno, que, bueno, pues para muchos, aunque si hubo un trato de paz, pues seguimos en esta contingencia. Entonces, hay también un cese al fuego en este momento como una tregua humanitaria hasta el 13 de abril. Es un poco como el panorama en este momento. Y, bueno, también estamos un poco contentos, pero sin dejar de ser previsivos, y es que estamos en esa fase de mitigación. Y, pues, nada, quedarnos todos, esto sí sale en la casa, es como lo más importante. La casita, sí. Exactamente, así nos cuidamos todas y todos. También estábamos hablando. Dime, Bello. Sí, quería hacerte una pregunta con respecto a lo que estabas comentando, porque eso es a nivel como salud pública. Sí. Por una parte, es bastante responsable la desalcaldía en ese aspecto, pero también quería saber, como del gobierno central, ¿esa cuarentena, tú como hablabas, que era sola o en otras zonas, es a nivel nacional? La cuarentena total, sí. Desde el 25 de marzo al 13 de abril, toda Colombia está en cuarentena. Buenísimo. Es un dato interesante porque hay bastantes diferencias en los manejos de la crisis y en los protocolos que se establecen. En el caso de Chile, para las y los amigos que nos están viendo, es totalmente diferente. Hay cuarentenas específicas en distintas zonas. Por ejemplo, en Santiago, hay solo comunas que están con cuarentena total y otras pueden deambular, eso sí, cuando le queda en ciertos horarios, pero pueden deambular con mayor libertad que en un estado de cuarentena total. Eso es súper interesante. De pronto, alguien que esté de otra latitud que nos pueda contar cómo estaba pasando en México, qué está pasando ahorita en México. Igual haciendo sus comentarios y sus consultas. Hace un rato atrás también, una amiga que me parece que estaba conectada en la televisión, que nos estaba comentando mientras hacían las pruebas, estaba comentando de la situación de Guatemala, que era muy llamativa, porque tenía pocos reportes de personas contagiadas, si no me acuerdo, mencionadas de cerca de 39 personas. Y eso es bajísimo, una bajísima cifra. En Chile tenemos, en este momento, según los últimos datos, 3.031 personas contagiadas y 16 personas fallecidas en diferentes zonas del país. Obviamente, esos temas de las cifras varían mucho por la cantidad de exámenes que se van específicamente, pero como te comentaba, hay temas como de estadísticos que no me calzan en algunos lugares. De acuerdo. Nadie nos saludan desde el Museo del Jades. Hola, desde Bogotá también. Bien, sí, Bello, pues, de pronto, entender un poco. Y ayer en Colombia habló la ministra de Cultura. Sacaron un decreto que es el 475, donde, lógicamente, hay como una, en teoría, una inyección de recursos para las personas de la cultura, para las personas que en este momento viven el día a día de la cultura, también se van a abrir unas plataformas para la creación de contenidos virtuales, en donde, en teoría, también hay una bolsa de recursos y se dio, digamos, que la orden nacional de que los municipios puedan tener esos recursos por un sistema que se llama aquí en Colombia de regalías. Y también en este decreto se dice que se van a ampliar los plazos para todo este tema de impuestos que se tiene con el país y, digamos, que un aporte a todo el sector cultura. Estaban hablando de unos 120 millones de pesos, pero realmente, pues, esto es un poco a grosso modo. Y aquí vale hacerle una pregunta. Bueno, aquí nos cuentan que en México hay un llamado de acatar las medidas de la Secretaría de Salud, pero, pues, que digamos que cada estado o departamento tiene una autonomía. Nuestro sistema en Colombia es distinto, somos un poco más centralistas. Y frente a este decreto que sacan de emergencia el Ministerio de Cultura en Colombia, siento que es válido hacernos la pregunta y es, ¿qué queremos nosotros? O sea, más allá de que nos den un recurso económico, ¿qué quiere el sector? Si nos llegan a preguntar, ¿qué queremos? Entonces, sí hay muchas iniciativas maravillosas entre colegas y aquí vale la pena nombrar a Pertuz, un gran performista colombiano, que es una campaña Juntos por la Cultura para contribuir a satisfacer lo primario que es el alimento, es decir, que todos los trabajadores de la cultura tengan techo de alimento también. Pero más allá de eso, a este decreto vale la pena, bueno, ¿qué queremos como sector? Pedirle al mercado más allá de un recurso económico, porque siento que esto debe trascender la solicitud económica y pensar también en términos de alimento social, ¿qué necesita la cultura? Es una gran pregunta que a mí me surgió ayer luego de escuchar a la ministra, es como, listo, plata, ¿y qué más? Si no sé a ustedes, pues, ¿qué se les ocurre? Bueno, nos cuentan que en México también todos los museos están cerrados, que también hay convocatorias de la Secretaría de Cultura, digamos que ahí frente a ese ejercicio y es muy lindo este tema que tú anuncias, la cuarentena en el aislamiento social y es un poco la gran pregunta en la que hemos estado estos días, creo que muchos, y es de pronto llevarnos a esta gran pregunta que nos hacíamos de cómo pensar la casa cuando la casa realmente es el museo, ¿sí? Yo soy hoy así un poco como súper emocionada, pero estos días han sido difíciles porque el aislamiento social, no sé ustedes cómo lo ven, pero es la antítesis de nuestro discurso tradicional. Recordamos, como nos lo dice Pablo Freire, los museos son punto de encuentro, y hay una, no sé, una espacialidad, una espacialidad arquitectónica que nos permite convocarnos y reunirnos, y pues nunca íbamos a pensar que todos los museos del mundo iban a estar cerrados. Entonces, de hecho creo que los museos se adelantaron y cerramos rapidísimo, y desde aquí, pues ha sido un poco frustrante, ya que en nuestro discurso museológico, y en particular, pues también aquí en Colombia, ejercicios como, siga esta casa, el museo es nuestra casa, somos vecinos, venga al museo, pues se rompe, y realmente ya no está esa arquitectura y esa espacialidad que nos une. Entonces, como tú decías al principio, ¿qué hacemos? Aquí nos cuentan también que desde el Papalote, México, están diseñando muchas estrategias. Sí, un saludo, María Andrea. ¡Saludo! Hay muchas estrategias para los niños en sus casas, están, ¡ay qué lindo! Proyectos de contención emocional, pero no se ve yo, tú que, ¿cómo sientes ese aislamiento con la socialidad arquitectónica? Bueno, Chile, ¿qué ha pasado por tanto este año? Claro, bueno, en general, como te comentaba, y creo que es un lugar como nosotros estamos, con la vida de trabajar, claro, en un espacio definido, delimitado por la arquitectura de estos lugares, en nuestros lugares, pero también con colecciones. Hay mucho, por ejemplo, en el día después que conversamos previamente, me quedo dando de vuelta, ¿qué más se ha gustado con los museos interactivos? Donde se estimula que las personas, a través de diferentes sentidos, obviamente, se genera un proceso de arreglarse a través de esa interacción. ¿Qué pasa con esos espacios hoy en día? ¿Cómo han podido sobrevivir? Sí, como de todo sea un poco la convocatoria de esta actividad. Hay un poco cambio, donde todos esos elementos, como funciona de confort, que actualmente se sumó, en el caso particular mío, de cuál ha sido un año y un día. Particular, porque, bueno, ya habíamos perdido nuestro espacio físico anteriormente en el incendio para el Museo Violeta Marrón de Ochoa. Esto, de alguna u otra manera, nos estábamos preparando para lo que venía, que era este contexto donde perdimos el espacio físico del museo. Las colecciones, por alguna u otra razón, estaban distantes de nosotros, sino que no podíamos ponerlas a disposición. Y, ahora último, lo que nos faltaba era el distanciamiento con las personas que vivían en ese sentido. Es parte de nuestro grupo de ADN, sobre todo quienes trabajamos en las áreas de educación. Por eso, bueno, lo siento, y seguro que conversamos con otros colegas en las páginas súper conflictuadas en una situación donde además de ponerte en aprietos, siento que siento que súper potente en términos creativos. De hecho, esta iniciativa nace a raíz de esta instancia que no hubiese pasado en el tema de la pandemia definitivamente se hubiese volado más de algo en un poco en una instancia de diálogo como más está. Pero, nada, siento que hay que ver en las dos partes por uno es el problema y lo otro es la inspiración a poder transformar también en todo un tipo de cosas que muchas veces ya eran cuestionadas porque las personas se sentían un poco alejadas sin la necesidad de una cuarentena de los que tienen en algunos casos un poco amigables un poco empáticas y, claro, un poco de esa forma y para seguir un poco también que la gente conozca un poco más de tu trabajo me gustaría contextualizaras un poco el MAC de Bogotá y lo que era antes de la cuarentena porque este punto y que nos va a pasar a todos lo mismo es que va a haber un antes y un después de nuestros museos de la museología en general pero ahora me gustaría igual yo antes de algún más específico comentar un poco a la gente que estaba viéndonos la tarde o noche cuál era tu trabajo tu labor y específicamente en el área de educación de Bogotá listo también aquí de Facebook pues yo estaba escribiendo un poco lo que estaba diciendo Esteban por lo que estamos también en el canal de Instagram yo tengo mi rol en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá es que soy la coordinadora o la responsable del área educativa nosotros somos un museo que se encuentra en una localidad que se llama Engativá queda un poco fuera del circuito tradicional de los museos en Bogotá y realmente lo que buscamos equipo porque realmente todo el área de educación es un gran equipo lleno de voluntarios pasantes amigos artistas maravillosos era la generación de experiencias significativas donde la inclusión social digamos que fuera como la determinante de nuestros procesos no como porque estuviera digamos de pronto de moda o algún ejercicio similar sino porque consideramos que es nuestra responsabilidad vital pensar en la construcción de redes de afecto y lo que buscábamos porque nosotros de pronto al igual que muchos otros museos de arte contemporáneo tenemos exposiciones temporales que cambian todo el tiempo entonces lo que buscábamos era generar ejercicios de interpretación dentro y fuera del museo donde ya digamos que de un número de cifras lo que buscábamos era generar una conexión con nuestros públicos y realmente volcar el escenario a trabajar con las comunidades siendo las comunidades partícipes y parte del museo también como unas generadoras de contenido o que pudieras ver al MAC como para ir a tomarte un café es como era con nuestra era y siento que hay que hablar en pasado porque tenemos que replantearnos era digamos como nuestra intención siempre como que ay voy a pasar al museo un ratico o está yo voy al museo o quiero tomarme un cafecito con alguien paso al MAC una relación muy fuerte con los vecinos nosotros nacimos como museo para personas del barrio nosotros somos una entidad cultural de uniminuto que es una universidad que se encuentra en el barrio Minuto de Dios y realmente nacimos como un museo para la comunidad y tratamos hoy en día de ser fieles a nuestro inicio y junto con el equipo de educación generar redes y lazos de afecto ante eso y digamos que este ejercicio de cómo ser virtuales pues digamos que veníamos avanzando en algunos procesos teníamos un boletín virtual el Museo Arte Contemporáneo de Bogotá está en Google Art y digamos que hay ciertas estrategias con códigos QR sacamos el rap del museo entonces está la canción de rap del MAC teníamos todo un sistema de códigos para la activación de lenguas de señas para recorridos de espacios escultórico unas digamos una serie de pequeños contenidos pero digamos que hay que descoser ¿no? en un museo descoser la museología y de pronto hacernos la pregunta de cómo habituar perdón cómo habitar si estamos hablando de que el museo lo sentimos como nuestra casa y hablo también como en el sector museológico cómo habituar nuestra nueva casa que es que es virtual no sé si me explico o sea cómo habito mi nueva casa de museo que es virtual y lo que tú dices es muy importante se rompe de pronto un lazo con ese patrimonio material o inmaterial que estaba contenido en un espacio pero también recordar que el museo está en nosotros entonces si bien salió ¿no? salió de su espacio arquitectónico salió de estar en un contacto de primera mano con el patrimonio al descoser la museología que es lo que estamos haciendo como nos dicen acá parados como lo dice Silvana desde la museología social quiero recordar a museólogo Chagas cuando él nos dice que es citado por Silvio Peroqui él nos dice hay una gota de sangre en cada museo y era como un llamado a recordar que las personas estaban en el museo siento que es momento de darle la vuelta no sé cómo lo ven ustedes es un poco romántico pero en cada gota de sangre hay un museo entonces es como el museo está es en nosotros y en un proceso que trasciende la barrera física pero cómo podemos habitar desde la museología social un lugar de encuentro que es lo que siempre nos recordó Freire ¿no? como el museo es el lugar de encuentro ahora cómo lo habituamos cómo lo habito desde lo virtual y de pronto parar esa angustia que tenemos de ser vistos virtualmente entonces tengo que hacer una entrada diaria a las redes sociales del museo porque me tienen que ver porque hay como una angustia como que en presencia claro en presencia entonces tengo que generar un contenido todos los días ¿sí? y de pronto de pronto hay un miedo hay un miedo a que nos olviden nuestras comunidades un miedo a que digan pues es que yo no necesito el museo para comer ¿sí? entonces en eso la contingencia cuando el alimento y el techo es lo más vital cómo habitamos virtualmente el museo entendiendo como lo recuerda Saramago que lo más importante es comer ¿sí? entonces cómo hay esa simbiosis de tener un miedo al olvido y no de pronto tener que hacer un post diario porque hay un ejercicio podemos pensar es como habitar lo cotidiano o sea si el museo está en nosotros cómo el museo y la museología nos da las herramientas para habitarnos desde este lugar de los afectos cuando ya no hay un punto de encuentro físico y cuando entendemos también que nosotros veníamos bueno no sé siento que todos los museos siempre venimos trabajando con ciertas comunidades nuestras comunidades consentidas ¿me explico? o en el MAC veníamos desarrollando un proceso con el adulto mayor y cerramos el museo y nos soltamos de la mano con esa comunidad con la que ya venía un proceso ¿sí? entonces más allá de pronto y que está muy bien todas estas estrategias creativas de subir unos contenidos virtuales no sé cómo lo ven ustedes pero cómo no me suelto de la mano con la comunidad con la que yo venía sin ejercicio y no decir bueno el museo cerró chao miramos a ver ¿sí? sino también desde ahí es esa construcción de esa red con ellos también con los que ya veníamos y pues por qué no también pensar en construir estas nuevas ideas pero cómo hacemos para que esa entrada virtual sea significativa más allá de que yo pongo un poco siquiera que la gente interactúe conmigo siento un poco que como museóloga como trabajadora del museo hay una responsabilidad muy grande que debemos tener como sector y es cómo la museología y los museos aportan para afrontar y sobrellevar esto tan difícil no sólo concentrarnos en mostrar el contenido que teníamos dentro de nuestras paredes ¿sí? claro el contenido de nuestra colección creo que el museo cumple un rol social mucho más activo y útil en este contexto que es crítico la verdad o sea que ponemos súper claro o sea estamos en una pandemia esto influye negativamente en todo desde obviamente la economía la vida social la cultura todos los ámbicos se ven perjudicados por este nuevo panorama y desde luego hay que también dar una mirada a esas formas que teníamos de hacer y de concebirlo en el espacio a mí me parece súper interesante lo que tú estabas comentando y lo habíamos también hablado previamente con respecto al tema de cuáles son como los objetivos o tal ya las intenciones del museo específicamente porque claro no vale la pena o no tiene mayor relevancia que tengamos una presencia más activa que seamos más visibilizados tengamos más likes en las redes sociales hoy en día sin embargo como te digo básicamente nosotros deberíamos cumplir una acción mucho más responsable en términos de salud de construcción de temas que están pensando en este momento en temas de los contenidos específicos de la colección yo creo que es interesante si se hace ese vínculo se cumple ambas cosas creo que es lo real de acuerdo como que dejar de un lado un poco los criterios más bien tecnocráticos por ejemplo recibir cantidades de público visualizaciones en un día con nuestra actividad como que de cierto y nunca debería ser y este estado se debería ser buena también para que los museos que se generan esas prácticas o bien evaluar prácticas museológicas a través de temas simplemente cuantitativos hoy le den una vuelta y se enfoquen en lo social creo que tu trabajo en ese sentido y el enfoque que tú le das al trabajo ahí en habla muy bien de eso me gustaría que nos comentaras quizás de esos proyectos específicos desarrollados y como hoy en día veces esa como ruptura obligatoria del vínculo no como ese control astral que te une con la gente que tú realizaste el proceso pueda seguir manteniendo lo que vivo ahora en la actualidad bueno bello la misma pregunta que estás haciendo en instagram nos estás haciendo aquí en facebook son dos y es cuáles han sido los aprendizajes más relevante que ha tenido el MAC en este momento y saluda también Miriam del MAC de México y es cómo continuar el trabajo con las personas con las que ya hemos construido lazos pues siento que es algo que estamos todos aprendiendo en este momento si sean bienvenidas todo el intercambio de ideas entre colegas porque no sabemos siento que el aprendizaje más importante que ha tenido el MAC es que realmente estamos es para fortalecer los lazos que en este momento se están viviendo dentro del lugar donde se está habitando bien sea la casa donde estemos en este momento cabe resaltar lo que nos ha recordado pues nuestro director que es Gustavo Ortiz y es que llevemos y consignemos haciendo una especie de diario sobre qué hemos aprendido entonces estamos en una fase de escribir qué hemos aprendido y siento que lo que hemos aprendido es que no hay una necesidad o sea no hay que hacer una entrada a Instagram o a Facebook o Twitter por hacerla sino que realmente esa entrada que hacemos a los canales virtuales pueda contribuir a fortalecer esos procesos que están pasando en el hogar en lo cotidiano y frente a esta linda pregunta y es perdón un segundo aquí que hable ella nomás bello vamos a tener paciencia porque estamos en dos canales y estamos probando esta idea dice que hable ella nomás porque no se escucha cuando hablas tú en Instagram pero bueno aquí a esta linda pregunta de cómo las personas cómo hemos construido las dos cómo continuar el trabajo estamos dando tratando de dar respuestas a preguntas nosotros en este momento estábamos iniciando un proceso con el adulto mayor y siento que una de las estrategias es trabajar con los aliados entonces en el centro del adulto mayor hay una persona que es el contacto con nosotros y todo el equipo de educación y los voluntarios vamos a apadrinar digámoslo así o hacer un ejercicio de acompañamiento al adulto mayor donde vamos a generar una serie de contenidos que a partir de este contacto se difunde entre ellos y ellos hacen un retorno de doble vía y estamos digamos que en este proceso de construcción de ese escenario entonces creo que uno es hablar con el líder del grupo con el que ya teníamos ese y de pronto hacer un ejercicio muy personalizado es dispendioso pero si tenemos algunos datos o los contactos con las personas con las que ya teníamos un lazo afectivo escribir como hola ¿cómo estás? aquí está el museo ¿qué podemos hacer? ¿qué se te ocurre? digamos que nosotros hemos llamado puntualmente a ciertos profes como profes estamos aquí ¿qué nos vamos a inventar? entonces de pronto tomar esas personas con las que realmente hablamos directamente y tener un un vínculo de iniciar una conversación pero de pronto la personalización es importante para dar continuidad a ese lazo afectivo y diversificarnos pero también ser estratégicos en cómo nos vamos cómo nos vamos a seguir comunicando para que no solo sea como ay hola ¿cómo estás? ¿sí? sino si veníamos trabajando un proceso en el museo ¿cómo puede ese proceso por vía remota darse esa esa oportunidad no sé si soy clara sé que suena un poco confuso pero es que lo estamos construyendo en la marcha también entonces sería lindo también entre pares o entre el sector que nos hagamos esa pregunta y es continuar el trabajo con las personas que hemos construido esos lazos yo tengo que agradecer a todo el equipo de educación a todo el equipo del MAC porque hay muchos voluntarios y vamos a hacer un apadrinamiento de un gran número de adulto mayor que es el que más nos necesita en este momento es como que están doblemente aislados y vamos a hacer un ejercicio de una generación de contenidos y un diálogo con un actor que tenemos en la comunidad pero también siento que nosotros como guardianes de la memoria debemos recopilar lo que está pasando entonces no solo empezar a producir contenido ahorita sino también un ejercicio de pesquisa curatorial de investigación curatorial es que tenemos que empezar a recopilar lo que está pasando en este momento porque es nuestra responsabilidad como los guardianes de la memoria también tenerla para pensar en el futuro qué pasó ¿sí? entonces es también necesario no solo producir contenido sino recopilar lo que está pasando en este momento recopilar las estrategias sociales que están saliendo las actitudes ciudadanas tanto buenas como malas las actitudes gubernamentales también acertadas o no acertadas pero los museos tenemos también esa responsabilidad de ir guardando lo que está pasando para unas futuras investigaciones unas futuras correlaciones que de pronto en este momento no se pueden dar pero sí tener una base de todo este contenido que nos permita repensarnos a futuro lo que pasa es que en este momento no sé cómo lo ven ustedes pero es difícil pensar en el futuro cuando estamos pensándose en el día a día pero también hay una responsabilidad museológica de pensar en el futuro pues porque va a haber futuro entonces siento que más allá de generar el contenido debemos también hacer un ejercicio de recopilar y pensar de lo que hay en nuestro patrimonio material o inmaterial que pueda aportar entonces si estoy en el Museo de Arte Contemporáneo que de todo lo que contiene el Museo de Arte Contemporáneo puede aportar a este ejercicio de resiliencia de empatía hay una estrategia muy linda que está haciendo el Museo Colonial en Colombia que me ha parecido maravillosa y es porque unen una cosa muy lejana que es el patrimonio colonial con lo que está pasando ahorita entonces dicen en el confinamiento en el siglo tal pasaba tal cosa ahora en el está buenísimo y siento que es un buen uso del patrimonio y es como todo eso que estaba en nuestros museos o que bueno en este en este momento en nuestros museos para que nos sirve no más allá de saber que por ejemplo en el MAC tenemos la obra de la maestra Beatriz González si es que Beatriz González su obra nos sirve para entender este presente porque realmente ese es nuestro nuestro quehacer en la cotidianidad ahora no sé siento que también otra pregunta bueno aquí nos cuenta Joana Galindo hola Joa que también la planeación es muy importante y total Joa nos recuerda que hay que tener necesidad y es importante sacar la necesidad que tenemos para nuestras estrategias sentarnos un momento y decir cuál es la necesidad que tiene este momento la universidad del museo y cómo construir desde ahí para que sea también un ejercicio un poco no sé siento que no hay que tenerle miedo al silencio en las redes un momento ¿no? o sea el museo también puede pausar un momento junto con su equipo pensar y tener conexiones que realmente duren y no sean cortoplacistas porque sabemos que nosotros volvemos en teoría a la vida normal pues no normal es que no va a ser vida normal pero en teoría se nos acaba nuestra cuarentena el 13 realmente debemos hacer una estrategia a largo plazo para que no sea una cosa cortoplacista y pensar qué hacer el día que volvamos a abrir porque todo cambió entonces siento que como vamos a pensar de nuestro patrimonio que nos vive en este momento que guardamos en este momento para el futuro y qué vamos a hacer cuando volvamos a abrir porque hay un miedo también colectivo siento yo un poco así catastrófica pero va a haber un miedo también a volver a encontrarnos no o sea yo voy a querer estar con dos personas máximo porque dios o sea entonces es también en el futuro que va a ser tenemos que nosotros estamos en esta curva así y tenemos que prepararnos para cuando cuando entremos nuevamente cuando a plane la curva qué vamos a hacer ah nos dice Valentina que se corta un poco en facebook si esta transmisión la vamos a guardar para que quede como material Valentina gracias también no en la página de facebook aquí nos dice esteban que se va que se puede guardar en este instagram en el facebook de museo los museos hay también otra gran pregunta y es qué hacer con estas personas realmente ya como cerrando aquí con las personas que no tienen acceso a redes que en la vida física no tuvieron un contacto con el museo porque muchas veces las personas que nos siguen es porque una vez fueron al museo y que están en este gran que ya nos conocen y que son divinos también porque nos soportan en este momento o sea nos están abrazando virtualmente también pero qué hacer con las personas que están en este gran espiral del silencio y también con las personas porque entendamos que la cuarentena es un ejercicio de diferencias sociales las personas que no se pueden quedar en la casa las personas que están saliendo hoy a protegernos a recoger nuestra basura todo el personal médico o sea el museo qué está haciendo con eso entonces es también pensar un poco es muy difícil yo no sé o sea yo realmente no sé pero no sé estoy diciendo una cosa absurda pero aliarnos con la policía para que cuando pongan esa sirena a las seis hablemos también de pronto de algo cultural ¿no? o sea es que es muy difícil es muy difícil pero también es también como los museos estamos agradeciendo también a todo este sector salud ¿no? que está ahí entonces como como para dónde ahora hay algo bueno no sé lo ha hablado aquí Germán que nos dice que cuando se aplane la curva nos aplanemos claro hay una cosa muy importante y es que también hemos hablado con Germán y con otros colegas queremos es que solo nos vean y entonces ¿dónde queda la inclusión? ¿sí? yo a lo personal y desde el MAC estoy conflictuada es por dónde quedó el discurso de la inclusión porque es nuevo para todos y virtualmente como generamos espacios inclusivos multisensoriales no sé ustedes pero yo a veces me canso un poco ¿no? de tanto ver mucha vista acá ¿no? muchas redes muchas pantallas y las personas que no ven ¿qué? si son nuestra comunidad también entonces es un llamado un poco también en lo personal y somos conscientes que desde el MAC debemos dar respuesta a eso porque no sé cómo se hace no lo sé y aquí hay algo muy lindo que nos dice Diana Diana trabaja en el museo de arte bueno en todo el sistema museo de arte del Banco de la República y estamos de acuerdo no es sólo una acción del área de comunicaciones generar contenidos no es sólo responsabilidad de las áreas educativas es una responsabilidad de todo el equipo del museo entonces no es como hay que generar contenidos a que el comunicador piense o hay que generar contenidos hay los de educación que piensen que ponemos ¿no? sino que realmente también sea de la mano con curaduría y de pronto pensar que no todos van a ser likes que no todos van a responder recordemos que no todas las personas interactuamos de la misma manera no a todos nos gusta devolver con una imagen o devolver la pregunta lindo la pregunta que se sugiere en redes me las hice yo y está bien pero entonces no de pronto soltar ese afán de que fuimos exitosos porque una publicación tuvo muchos likes entonces eso también nos lleva ahí a pensar lo que hablábamos también contigo como ¿cómo nos medimos? ¿cómo nos medimos? si no todos dan likes porque no todos nos gusta ¿qué pasa con el no like? que también es muy importante ¿y qué pasa con esas pausas? que nos debemos dar un poco desacelerarnos tener espacios de silencio también puede ser válido tomarnos un tiempo también como equipo y si estamos hablando de que el museo es nuestra casa pues también hacerle la pregunta a la comunidad ¿no? no solo como hola mira te di esto para que lo hagas sino venga ¿qué queremos hacer todos con el museo? porque es que el museo es todos ¿sí? no sé si me explico en ese no es solo como ay mira esta foto linda del museo sino preguntarle a nuestra comunidad ¿cómo cómo nos reconstruimos? porque es que ellos ellos hacen ellos son el museo entonces ahí es un llamado hablarnos entre los vecinos también entre los vecinos museológicos pero pues hablemos con nuestras comunidades y preguntemos ¿qué queremos hacer? ¿no? no solo sentarnos a a a a generar contenido sino si si hablamos de que el público y la comunidad es co-creadora que completa el discurso pues hagámoslo también en redes no sé cómo no yo no tengo ni idea pero pero hoy día se puso más difícil la cosa pero es la intención al menos y es lo que hay que tratar de articular el total y y siento que si estamos hablando de este de este fortalecimiento tiene que ser un fortalecimiento interno o sea al al revaluar nuestra casa y si ahorita todos en la casa estamos limpiando ¿no? no sé si les pasa pero pues como que ay tengo tiempo para ordenar es tiempo de que los equipos nos ordenemos es tiempo de que esas distancias a veces y esas brechas tan abismales que hay de pronto entre un escenario museológico curatorial entre la museografía de la educación y la comunicación que a veces son idas pues nos tocó unirnos o sea no hay nada que hacer se hace un zoom nos hablamos porque a veces espacialmente en el museo cada uno mira a ver y ahorita en la virtual como ay cada uno mira a ver los curadores organizan las muestras y ustedes están en este rol si esos roles es como que está todo romperlos como seccionado es demasiado un trabajo que no es más comunado desde la base en general eso es bastante cierto y por eso yo siento que también esta instancia sirve para renansarse también en términos organizacionales el trabajo con el colectivo y de alguna otra forma sea mucho más más empático con el otro y de esos espacios de participación interna pero también con la comunidad de acuerdo lo que nos dice esteban aquí a los de facebook es que no solo es hablar nosotros con los públicos sino nosotros de los equipos también que la virtualidad sea el espacio como para unir a los equipos internos del museo porque esto ahí sí como dicen juntos somos más entre todos nos cuidamos bueno ¿cómo hacemos eso para que pase internamente en el sistema organizacional del museo y que no solo sean ciertas áreas que se recarguen ahorita para una generación de contenidos un poco porque toca la entrada diaria siento que también hace un momento y si la ciudad está en silencio sería lindo también un momento tomarnos y escuchar ese silencio museal y poder detonarlo en otras cosas sin ese afán ¿cuántos likes tuvo esta publicación? como tomarnos un momento preguntarnos cuál es la necesidad que tienen nuestras comunidades que tiene el museo y cómo diseñamos una estrategia a corto mediano y largo plazo para sobrellevar esto en donde en todos los escenarios estamos aprendiendo que es que es muy difícil aquí me voy a permitir estamos saludando a Juan desde España un abrazo muy fuerte a España nos dice que personas y comunidad el confinamiento pues también nos lleva a pensarnos este ejercicio de personas y comunidad y Germán nuevamente de México nos dice la migración de contenidos a lo digital sin reflexión pues no no nos va a permitir construir otros futuros y es realmente esencial ahí de pronto me gustaría compartir a ver si lo tengo acá rápido rápido sé que ya se nos va a acabar el tiempo este este libro está muy bueno siempre lo he querido leer ya ahora estoy en casa entonces es un momento de las emociones políticas bueno porque el amor es tan importante para la justicia y siento que también es válido volvernos románticos y recordar que el museo está en mí esto es divino es el museo sobre mí hay una iniciativa muy linda que está haciendo el museo Peronel Gómez donde si mi casa fuera un museo está precioso si yo fuera un museo también entonces recordar que en cada humano hay un museo en nuestros adultos también y como la museología de lo cotidiano puede ayudar más allá de saber quién fue tal artista que si Simón Bolívar no o sea es desde otro lugar y es como la museología nos permite sobrellevar esto desde una cosa muy emocional siento que es necesario abrazarnos desde ahí y explorar la cotidianidad de manera museológica lo que siento yo un poco sin afana a que nos den una retroalimentación inmediata o un like y pues no sé no sé no sé qué hacer con lo que no tienen internet esto me frustra pero bueno sí de hecho hay un conflicto el otro día también lo estuvimos conversando con un grupo de amigos específicamente con la gente de Seca Chile y hoy se vuelve una forma de no asegurar la accesibilidad de la cultura de las personas de acuerdo hay que también pensar estrategias aunque sea súper corto el tiempo que tenemos para implementarlas hay que preocuparse también de esas personas que no tienen la colectividad que es hoy en día un privilegio de acuerdo aquí nos pregunta Marcia ¿cómo se llaman los libros? este libro se llama el museo sobre mí de Museum of Me de Malewis y este se llama emociones políticas de Marta Luzbaun emociones políticas y sí me gustaría cerrar de pronto diciendo no sé porque por un tema del tiempo estamos como en la televisión aquí en Instagram nos limita a una hora de contacto está súper interesante en el caso de los libros de lo que quieras compartir puedes seguir comentándonos en la misma transmisión para que la gente igual se informe si es que tenemos unos enlaces ahí compartirlos por esa vía listo bueno pues a los que en ese momento se tomaron un momento de su cotidianidad para estar aquí gracias todas las ideas todas las ideas que podamos compartir entre pares y no pares interdisciplinarmente maravilloso pongo a disposición el arte contemporáneo de Bogotá el equipo de educación en lo que podamos aportar cuenten con nosotros sí el proyecto sin mi casa fueron museos ya se los coloco acá del Pedro Anel Gómez Divino el Museo Pedro Anel Gómez de Medellín un saludo a Susana que tuvo esta idea maravillosa la creatividad en la contingencia que es importante y a mí me resuenan nuevamente y perdón ser insistente cómo ser inclusiva cuando estamos siendo tan visuales cómo conectar con los que no tienen cómo soportar lo primario que es el alimento y el techo cómo hacer estrategias no sólo para recibir likes sino que tengan un fundamento no sé es difícil es que es como unas emociones así entonces no sé ustedes qué piensan de pronto si más preguntas ah listo listo nos despedimos de Instagram de aquí de Museo C de los museos que se terminó aquí nos quedamos con los que estamos en en Facebook perdón yo es la primera vez que hago esto entonces nos nos saluda Fernando también el proyecto de Pedro en el Gómez se llama si mi casa fuera un museo perdón lo voy a poner aquí lo pueden buscar así en Facebook si mi casa fuera un museo y el museo se llama el museo de un gran artista colombiano que fue Pedro en el Gómez bueno nosotros desde el MAC tenemos una plataforma virtual que es Google Art donde van a poder encontrar la exposición temporal identidades híbridas que es una exposición que coincide no sabíamos esto iba a pasar pero era la exposición que teníamos en este momento al aire físicamente en el museo lo que estamos buscando primero también como equipo y voy a hablar como el equipo de educación es preguntarnos cómo estamos nosotros siento que han sido más sesiones de preguntar cómo estamos cómo nos sentimos si nos encontramos bien y cómo le damos un giro y nos estamos haciendo una gran pregunta que también la hace Jesús Barbero y es cómo se nos en este momento no hay una potencialidad muy linda es que aquí por ejemplo nos hablamos desde muchos lugares del mundo podríamos decirlo pero esa relación comunitaria y sobre todo los museos que nacimos como museos comunitarios es cómo nos abrazamos con la comunidad yo les voy a hacer yo les voy a hacer muy honesta yo he cogido el celular y me he puesto a llamar entonces sé que es dispendioso sé que es difícil pero he hecho llamadas hemos hecho llamadas puntualmente a ver cómo está nuestra comunidad y de pronto desde el área de educación ofrecer apoyo no sólo en los temas propios del museo que son súper válidos pero también por ejemplo si alguien sabe cocinar nos quiere enseñar una receta por ejemplo nuestro curador que es Sebastián pues nos comparte una receta y siento que es válido también porque lo que estamos viendo ahorita en lo cotidiano pensar cómo este aislamiento social nos puede unir es de pronto una vía importante pero también cierto que lo que estamos haciendo ahorita no sé si de pronto ya para ir cerrando otros museos que aquí están conectados nos cuentan desde otras latitudes que están haciendo que sería maravilloso ver una estrategia muy potente del MUAC y es con los contenidos en sus contenidos virtuales vimos cómo están motivando para que la infancia genere un proceso creativo envía esos productos y con eso van a hacer una exposición siento que es una estrategia muy bonita es qué vamos a hacer con toda esa generación de esos contenidos virtuales entonces van a hacer una exposición virtual nosotros puntualmente del MUAC vamos a tomar las interacciones que hemos tenido con la comunidad y la exposición identidades híbridas y todas esas fotografías e interacciones que hemos compartido las estamos guardando para el momento que volvamos a abrir ponerlas en diálogo con las obras que están en sala no sé qué otros museos están si nos si nos cuentan un poco qué están haciendo les voy a poner por acá los nombres de los libros hay otro muy lindo hay otro muy lindo que en este volvió a mi mente y es este lo ven ahí vamos a ser un explorador del mundo museo portátil de kerry smith ella realmente logra volver la museología a lo cotidiano es muy potente este libro de pronto aquí podemos sacar estrategias que es que es también un escenario interesante y como se da una continuidad a esa relación que vamos a tener con nuestras comunidades desde lo virtual que de pronto no sea perdón reinsistir en esto pero no solo es como ya hice el post del día ya no tengo nada más que hacer sino también aliarnos entre sector es una gran pregunta que se hace la cultura un recurso económico que más necesitamos los museos espero que en los museos de ustedes pues lo primario de este resuelto que realmente todos estemos cubiertos con alimento con salud y también tener un poco un panorama claro de si nos consultarían como sector que necesita el sector museológico como apoyo gubernamental más allá de un recurso económico que más necesitamos es de pronto también una pregunta válida de hacernos y recuerdo también conversaciones con un gran intérprete del museo que es Camilo teníamos un miedo pronto a las plataformas virtuales y este es el momento de que nos tocó pasarnos a la virtualidad entonces es también ver cómo construimos comunidades digitales y estrategias que aunque en la marcha pueden ir fallando pues nada hay que ir probando y ser muy honestos con nuestras comunidades pero invitarlas a ellas a que contribuyan con nosotros a generar estos procesos o si no volveríamos al origen de los tiempos del museo como un emisor de contenidos no más y ya en la vida real y física está la vida virtual aunque real también trascendimos ese gesto de ser un mero emisor de contenidos y siento que no no podemos volver retroceder e inolvidar que la virtualidad también se co-construye con las comunidades nos queda un reto enorme gracias a todos a todas a todos nuevamente un fuerte abrazo a Chile gracias Esteban por esta iniciativa tan maravillosa que surgió de la contingencia la invitación también a todos es que museos en casa no sobre por la cuarentena y que realmente se vuelva una nueva norma que estemos conectados virtualmente también con nuestras comunidades no solo hoy no solo cuando se acabe la cuarentena sino de aquí en adelante hasta siempre que museos en casa sea un escenario vital y transformador que esté constantemente en los museos no se ve ellos si nos queda algo más lindo quedarnos más tiempo hablando pero bueno tenemos a veces los educadores de museos hablamos mucho y y de pronto ya alguien nos tiene de pronto nos quiere compartir algo más es una alguna comentario de pronto aquí que se me pasó gracias Nata pasante del museo fue pasante ahora desinterprete y bueno la voluntaria que más ha estado con nosotros en el museo lo que hacen los voluntarios es maravilloso nos queda pronto algo más por fuera no sé bellos ah miren aquí nos está comentando Miriam del Museo de Arte Contemporáneo de de la Universidad Autónoma de México lo que les contaba y es hagamos un museo y es una invitación a que los niños generen un ejercicio plástico y eso se va a volver una gran colección virtual es muy lindo ese retorno me parece una iniciativa maravillosa y bueno entre todo tejernos y pasar de la museología social también a esta museología de lo cotidiano y como el pensar museológico nos ayuda en estos procesos resilientes un abrazo a todos desde lo virtual se cortó nos saluda Elizabeth bella Elizabeth desde Perú ¿cómo están allá? ¿qué están haciendo ustedes? Elizabeth trabaja en el Ministerio de Cultura de Perú Bella cuéntanos ¿qué está pasando en Perú? ¿cómo están sobrellevando el escenario en términos culturales también? ¿qué estrategias están teniendo ustedes? ¿qué se acaba de conectar Elizabeth de Perú? a ver si de pronto bueno nada eso era un poco con todos los que hemos estado en contacto seguimos lo reitero cuenten con nosotros cuentan con el equipo también del MAC para que tejamos puentes hay una iniciativa muy linda del Banco de la República y es en el diálogo entre museos y virtualmente hacen contenidos conjuntos entonces también es el momento también de mostrar cómo podemos unirnos como sector y entre museos porque bueno la circunstancia nos llevaron y aquí para ir cerrando Dianita hola Dianita nos dice que el problema de la virtualidad es que puede ampliar la brecha social de acuerdo algunos museos en Colombia han realizado esfuerzos importantes para acercar a la comunidad sus alas sin contenidos pero a veces hay muchos problemas lógicamente de accesibilidad y es un reto muy grande para los que no tienen acceso a las plataformas virtuales no sé si de pronto no sé no sé qué se les ocurre realmente ese pedacito y la inclusión conflictuada y nos toca buscar soluciones estamos en la fase de reconocer que es necesario y tenemos que trascender a la fase resolutiva entonces ahí echaremos mano de los aliados de los diseñadores de community managers de los sociólogos de los antropólogos de los ingenieros al que se le ocurra un matemático cómo podemos conectarnos con los que no nos podemos conectar virtualmente sería sería maravilloso es una responsabilidad que tenemos no nos podemos excusar en que no sabemos cómo hacer sino que nos toca empezar a buscar estrategias inmediatas bueno bellos no siendo más por hoy gracias gracias nuevamente a Esteban a ustedes seguimos dialogando seguimos hablando nos seguimos pasando y nada que el amor por los museos y por las comunidades sigan seguimos creando y un abrazo museal y bueno que esto sea lo que nos una besos besos y nada seguimos ánimo a ver si hago acá así 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 Gracias.